Buenas amigos, bienvenidos. Hoy se viene la revisión de una de las tantas, de Schweinsteiger, el innombrable alemán de 29 años, volante del Bayern Múnich. 1,83m de estatura, diestro y 87m de valoración tiene Schweinsteiger. Como lo decíamos, es volante central con capacidad de ser utilizado por todo el centro del campo de enganche e incluso segundo punta hasta de lateral por ambas bandas. Es muy muy polifuncional este volante teutón que tiene habilidades de jugador, en habilidades de jugador digo la capacidad de hacer el disparo sin rotación del balón y es un cañonero con el balón. En su paleta de habilidades destaca por su resistencia, regularidad, resistencia a las lesiones, ataque, control de el balón, regate, pase raso, pase bombeado, finalización, control de giro, potencia de tiro, equilibrio. En su paleta de habilidad combinada destaca con su instinto de gol, retención de el balón, posesión final, visión, media de trabajo, precisión de pase largo, tiro libre y saques de esquina. Ahí está entonces Feinsteiger, muy muy parejo, muy máquina en todas las posiciones, todos los atributos muy muy parejos de este volante alemán. Bien amigos, ahí estábamos con el mini capítulo de hoy de esta revisión de este volante y nosotros nos estamos viendo en uno próximo. Muchas gracias por estar y que estén super. Chau chau. Chau.